Si, por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, por la vida que me das No tengo nada Señor, solamente mi ser Como ofrenda Señor, toma la voz por favor Gracias Padre, por nuestra vida Señor Por nuestra salud, y especialmente Por esa pareja Padre, que ayuda de nuestro hombre Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, por la vida que me das No tengo nada Señor, solamente mi ser Como ofrenda Señor, toma la voz por favor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das Por la vida que me das No tengo nada Señor, solamente mi ser Como ofrenda Señor, toma la voz por favor Y no tenemos nada Y no tenemos nada que devolver Lo que Dios ha hecho por tu vida Por mi vida que me das Por mi vida que me das Y no tenemos nada Y muy agradecidos con Dios Por la luz del sol Por la nube Por el frío Por el aire que respiramos Instantáneamente Sin darnos cuenta Y por todas las bendiciones Que Dios ha hecho con nosotros Y por eso decimos cantando Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, por la vida que me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, por la vida que me das Y también cantando Que Dios sea a su vida Y parezco, entre matrimonio Y sin aby 工frida no puedo, mi vida Señor Felicitando a la pareja, que viva el amor, de verdad, que viva el amor. Fuertes aplausos acá a la pareja, contrayente. Yo sé que todo es el requerimiento que quiere nuestro Padre Celestial. Unirnos, casarnos y prepararnos porque no sabemos la venida de nuestro Padre Celestial. Dice que este amor sea como agua en el desierto. El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir, dice este hermoso canto. Fuertes aplausos con todo el corazón, mis hermanos y hermanas. Y con Jesús y María, ánimo a todos. Dios es bueno con todos, Él nos da siempre su bendición. Animando a todas las comunidades, la pareja. Y que este amor perdure todos los años que Dios ha bien perdido. Y que este amor perdure todos los años que Dios ha bien perdido. Y que este amor perdure todos los años que Dios ha bien perdido. Si te cuento Dios, gracias Dios y con sentimiento. El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Y en ese gran desierto mi alma transitaba muriéndose de ser. El agua cristalina, el agua que me diste, que tú y yo la tomé. Y desde ese momento has transportado mi alma, que ahora soy feliz. Feliz, oígalo, el agua cristalina, el agua que me diste, que tú y yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma, que ahora soy feliz. Y con sentimiento te cantamos Dios. Si tú creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Oígalo, 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 oígalo. No he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. que si creyeres serás la gloria de Dios, no te he dicho, que si creyeres serás la gloria de Dios. Joven, señorita, si un día quieres hacer tu vida, está primero el matrimonio, es un llamado para cada uno de ustedes, yo ya lo hice, ya cumplí, igual mi hermano, pues para este camino vamos, preparemos. Y dice, no te he dicho, que si creyeres serás la gloria de Dios, no te he dicho, que si creyeres serás la gloria de Dios. Cantemos el coro y dice, me harás la gloria de Dios. Verás 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 la gloria de Dios. Y con sentimiento te cantamos. Saludos cordiales a los chafines que están allá en el extranjero En Estados Unidos, en México, en Canadá y en diferentes partes del mundo Busquemos la presencia de nuestros amigos, sigamos hasta que En una nube blanca, Cristo volverá Oígalo, oígalo, oígalo Con poder y gloria, nos levantará En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria, nos levantará Cristo viene otra vez, y nos llevará Desde el cielo vendrá, y nos llevará Oremos hermanos, en todo lugar Y recibiremos el don celestial Oremos hermanos, en todo lugar Y recibiremos el don celestial ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Así te cantamos Dios! ¡Gracias Padre! ¡Gracias! ¡Grinistamente gracias! Muchas felicitaciones Aquí a la pareja ¡Aleluya! ¿Qué tal si se pone de pie? Utilice sus palmas Cantémosle a Dios Para alegrar a la pareja también Que hoy ya consagraron su vida Adelante de Dios Y pues adelante de la sociedad también Ese animar a la comunidad también Para que sigamos siempre Gozándonos con Dios Todopoderoso Así es de esta manera Estamos de fiesta Pero de fiesta con Jesús A ritmo de nueva vida Dice Un, dos, tres Estamos de fiesta Con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Que es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Estamos reunidos en la mesa Que es Cristo quien va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso nuestro Dios Pautiza, Él viene Poderoso nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso nuestro Dios 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 Y con mucha alegría, con mucho gozo El ministerio de la Banda fue la vida Estamos de pieza con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Estamos de pieza con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Poderoso nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso nuestro Dios Bautiza, Él viene, poderoso nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso nuestro Dios Arritmo de nueva vida Adonar la presencia de nuestro Padre Celestial ¡Eso es la alegría! Este comunidad, Jesús es el camino grande a Chile Somos Buena Vida A ver todos cantando Que poderoso es nuestro Dios Él tiene poder para sanar, para salvar Él bautiza, y vendrá por nosotros también Y por eso decimos Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios ¡Eso es tu amor! Ese es mi camino grande a Jesús ¡Muchas bendiciones! ¡Allá en el Econesquiro! ¡Mucho ánimo! ¡Fuertes aplausos para nuestro Padre Celestial! Ahora vamos a ceder el espacio a nuestro hermano Que está coordinando Bueno, muchas gracias hermanos Fuerte los aplausos a nuestros hermanos invitados Al grupo pues con esas ganas De cantar las hermosas alabanzas Entonces queremos agradecer la comunidad de Cabachún Sean bienvenidos De repente habrá tías o tíos allá en esa comunidad Pues sean bienvenidos todos Vamos a ver los hermanos de Cabachún Y para arriba, para arriba y más para arriba Eso Bueno, contaditos con el 10 Pero démosles aplausos